Así que no estamos totalmente solos, Basta de la tripulación sigue con nosotros y protegió a los refugiados de los que no lo hicieron. ¿Cómo están? Agitados, confusos, pero salvo. Quiero saber qué será lo siguiente. Hay que avisar a la gente. ¿A quién? ¿A los rebeldes? Nos meterán en la cárcel de Sanspot antes de que podamos abrir la boca. Por eso creo que deberías tomar el corbus e irte. Déjame un cazatá y lanzaré una llamada de auxilio y esperaré a que los rebeldes me encuentre. ¿De verdad crees que te voy a dejar flotando aquí solo? De, somos el Escuadrón Infernal. ¿Tú y yo? Soy Aiden Bersi, del incursor imperial Corbus, enviando una llamada de auxilio a la Alianza rebelde. Nos rendimos. Contacta con el general ahora. ¿Entonces pensabas que era una trampa? ¿Y aún así lo subiste a bordo? Siempre me dices que corra riesgos. Parecía lo más irresponsable que podía hacer. Buen chico. Hola. Soy el general Lando Calrissian. Vosotros debéis de ser los desertores imperiales de los que tanto he oído hablar. General, le hemos dicho a tu gente todo lo que sabemos. Temos un paseo. Vale. ¿Qué es esto? Una mala idea. Hicimos una apuesta. Shripp piensa que sois espías del Imperio. ¿Y qué piensas tú? Que estáis asustados. Que huís para salvar el pellejo. Mirad. Nos habéis dado información valiosa sobre la Operación Zenitha. A cambio, tengo dos cazas estelares solo para vosotros. Espera. ¿Nos dejas marchar? Exacto. Podréis empezar una nueva vida en un lugar seguro. Donde podáis rastrearnos. No hay tiempo para eso. Nos han informado de que la Operación Zenitha se dirige a Namu. Debes detenerlos. Podremos apañárnoslas. Te equivocas. El Imperio está cambiando y también sus tácticas. Si es así, ¿por qué no venís con nosotros? Ayudadnos a salvarnos. No vinimos a unirnos a vuestra rebelión. Nadie te lo está pidiendo. Solo os haré esta oferta una vez. Podéis marcharos ahora mismo o podéis ayudarnos a detener esto. ¿Confías tanto como para que luchemos con vosotros? ¿Qué puedo decir? Siempre he creído en las segundas oportunidades. Vamos, os llevaré a vuestras naves. Ni siquiera sabemos cómo pilotar una ala X. Debería ser fácil para las Fuerzas Especiales. ¿Qué alternativa hay? Entonces, ¿en qué quedamos? Todos los cazas, iniciad el ataque. Lando, no podría ser más oportuno. Aquí la princesa leía a Organa. Formad en mi posición. Lando, protege a la princesa. Nosotros destruiremos esos satélites de ceniza. Voy detrás de ti. Ya, claro. Para que lo sepáis, como alguno intente algo, yo mismo os derribaré. ¿Te crees capaz? No me llama líder peligro por nada. Veo una señal de calor debajo de los satélites centrales. Ahí estaría el núcleo de energía térmica. Pues ahí concentraremos los disparos. ¡Cuidado! Ya veo. En algunos de estos satélites hay una torreza. El segundo satélite ha caído. ¡Peligro 5! ¡Satélite destruido! ¡Todavía nos quedan muchos! ¡Vamos! Cuando destruyamos esos satélites, Pete estará a salvo. Recibido, princesa. Peligro 5, peligro 6. No olvidéis que ahora disparáis a los cazas, Ty. Recibido. Gracias por recordármelo. En posición, líder peligro. Sí, estamos contigo, Esrin. De acuerdo. Vamos a recordarle al imperio con quién se están metiendo. Buen disparo, comandante. ¡Eh! ¡Ella no es la comandante de mi unidad! La seguridad de Naboo está un paso más cerca. Hago lo que puedo. Otro satélite derribado. Ya casi hemos terminado. Y después de esto os vais, ¿verdad? Sí. Si eliminamos esos satélites, nuestra nave capital podrá atacar al destructor. Ya sabéis qué hacer. Lo inteligente sería destruir los sistemas defensivos primero. Recibido. Otro más. ¡Buen disparo, Mercio! Afirmativo, líder de escuadrón. ¡Satélite derribado! ¡Este sector pinta bien! ¿Nos queda algún satélite? Nos encargamos del último. Ocupaos del destructor estelar. Los refuerzos clave están aquí. Bombarderos a la isla. Mantenedlos a salvo. Tenemos que disparar al sistema de escudos del destructor estelar. ¡Eh! ¿Tú no das las órdenes aquí? A todas las ciudades. Concentrad el fuego en el sistema de escudos del destructor. Grupo de TIE. Tienen el punto de vida a nuestros bombaceros. ¡Interceptadlos! ¡Avanzando como apoyo! ¡Vamos a ayudarnos! ¡Vamos! 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 Y cuando los escudos caigan, la restauración podrá completar la misión. ¿La qué? Nuestra nave capital. Ella no puede hacerle frente a un destructor. Con nuestra ayuda terminará el trabajo. ¡Decenido! Están destruyendo nuestros alasí. Debemos defenderlos. ¡Más cazas pain! ¡Ayuda para eliminarlos! ¡Vamos! ¡No! ¡Atenidos! ¡Se nos acercan cazas enemigos! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡No! Eliminarlo. Eliminarlo. Primer escudo destruido. Vuelva por el otro. Primer escudo destruido. Primer escudo destruido. ¡Buen trabajo! Nuestros hadas sí. Han completado el bombardeo. Instaulación, permiso para atacar. Todos los demás, retiraos. Eso no pinta bien. Perdona, ¿no miremos al mismo destructor estelar en llamas? El protocolo especial ordena salterá a un lugar seguro. Esas naves van directas a Zid. Van a atacar la ciudad. Aterrizad en Zid lo antes posible. Quizá haya una forma de detener esto.